Agüey, tú fue que las mujeres no te dejan dormir anoche, te estás dormiendo en esa silla. Yo quiero cuatro palabras. ¿Tú quieres? Cuatro, yo quiero cuatro. ¿Cómo? Ah, porque tú no estás fácil. No. Y para tú hablar hay que darte cuarto. Sí, señor. ¿Y cuánto tú quieres? ¿Cuáles son? Cinco peces, diez peces, veinte peces. Treinta peces, cuarenta peces, cincuenta peces, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, mil, dos mil, tres mil, cuatrocientos, seis mil. ¿Pero tú no me dijiste que salió anoche? ¿Qué me pasa? ¿Eh? ¿Qué salió en la nacional anoche? Saló tres. ¿Y qué más? No, porque yo tenía una tripleta. ¿Me peleé entonces? Agüey. Agüey.